¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú ya no me amas? ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú ya no me amas? Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi parte la cadena se rompió ¿Y qué creías tú? ¿Que iba a sufrir? ¿Que iba a chorar? Oye nena, te equivocaste Si tú no me quieres Otra me quedará ¡Sí o no muchachos! ¡Arriba! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú ya no me amas? ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú ya no me amas? Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi parte la cadena se rompió Las manitas arriba, las manos arriba Que suenen las palmillas, que suenen, que suenen ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita! Nos vamos a Puñú, Ana Gallardo, Eugenia, Manola, Aquilina Gallardo Chicas lindas, super, super, sensacionales del André Chiquichichichas, 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 chiquichichichas Y es que no zapatea, paga la multa Zapatea, 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 zapatea ¡Mueltasita! Para que baile Mauro Ríos Y esto de Estela ¡Qué bonito, qué bonito! La familia Alberca Ríos Los pequeñitos Mariel y Davis y Daisy Alberca ¡Ahora sí! ¡Oye Israel! ¡Ese bajo muchacho! ¡Que suene, que suene! Damas y caballeros Es otro éxito De la mejor empresa Producciones La Voz de los Andes Somos Autoridad en producción En orquesta En espectáculo En folclore Por la salud de nuestro Perú ¡Ejea! 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 Gracias por ver el video